¿Qué está pasando en TikTok con el péndulo humano? Mío es mío, lo tuyo es tuyo y de para atrás de mi cabeza me protejo. ¿Cuál es mi sí? ¿Cuál es mi no? Todos mis enemigos van a sufrir. Este año. El péndulo humano se ha hecho viral en TikTok y consiste en que las personas se pongan de pie y balanceen su cuerpo hacia adelante. Emulando el movimiento de un péndulo para obtener una respuesta positiva y negativa de alguna pregunta. Sin embargo, lo que muchos no saben es que esto no es un juego sino un ritual muy peligroso que podría traer muchas consecuencias espirituales. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío y hacia atrás de mi cabeza me protejo. ¿Cuál es mi sí? ¿Cuál es mi no? ¿Cuál es mi no? ¿Estoy haciendo una arepa? No, marica, esto es broma. Voy a conseguir el trabajo de... Si quieres saber todos los detalles de lo que está pasando en TikTok con el péndulo humano quédate hasta el final de este video. Mucho cuidado con este nuevo video viral del péndulo humano. Mucho cuidado con el péndulo humano. No hagas el péndulo humano. Hola, hola, ¿qué tal amigo? Mi nombre es Orlando Domínguez y bienvenidos a mi canal. Bueno, mi gente, yo espero que estén bien, que la estén pasando bien y que estén disfrutando de este hermoso día. Hoy les traigo un nuevo video de todo lo que está pasando últimamente en TikTok. Pero antes de comenzar, vamos a enviar los respectivos saluditos. Y las personas seleccionadas para estos saluditos son Daniel Márquez, María Saldana, Ronaldo Cruz, Carlos Albertos y para mi gran amiga Zulay Morales, un saludito. Gracias por estar aquí y gracias por todo su apoyo. Y recuerda que si quieres ser saludado en un próximo video lo primero que tienes que hacer es suscribirte a este canal luego comentar en muchísimas ocasiones y quizás tú puedas ser la próxima o próximo en ser saludado. Sin más nada que decir, les invito a que se pongan cómodos, a que busquen algo de tomar, algo de comer porque ahora sí le damos inicio a este nuevo video. El péndulo humano no es un juego, mi gente. Así como la Ouija o Charly Charly, esta nueva tendencia de balancear tu cuerpo también es un ritual muy peligroso. Incluso personas muy importantes y famosas están haciendo este tren. Mío es mío, lo tuyo es tuyo y de para atrás de mi cabeza me protege. ¿Cuál es mi sí? ¿Cuál es mi no? ¿Mi duende está avergonzado de mí? A mí no le gustan los pinados que le hago. ¿Va a volver Nicky Nicolás a ser la lluvia de trueno? ¿Me voy a mudar este año? Ay, no, 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 no. ¿Y el trueno de fondo? ¿Tengo poderes? Este año voy a dejar de ser una estreñida Este año va a salir alguien famoso del clóset Este año voy a salir en un video musical Tengo una serena pregunta para saber si es real Mi nombre es Paula Mi César, todos mis enemigos van a sufrir Este año voy a tener otro color de pelo diferente Mi César, este año voy a tener otro color de pelo diferente Tampoco sabe Algún día voy a tener más mascotas Voy a conocer a alguien que admiro mucho Cierra el círculo Space girl Básicamente la idea es seguir una serie de instrucciones Como ponerte de pie, decir algunas palabras y hacer unos movimientos hacia adelante y hacia atrás con tus manos La idea es balancearte hacia adelante y hacia atrás para conectarte con tu yo interior Puedes hacerles preguntas de sí y no Y él te va a contestar con la verdad por más dura que sea Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío y hacia atrás de mi cabeza me protejo ¿Cuál es mi sí? ¿Cuál es mi no? ¿Cuál es mi no? Voy a tener hijos Me voy a casar pronto Qué putas Tengo 15 años No, me estás odiando Tengo 31 años No, dale, broma Tengo mentira Me va a salir la green card Estoy haciendo una arepa No, marico, esto es broma Voy a conseguir el trabajo Ay, qué miedo Ay, qué miedo, chicos Conozco a la persona con la que me voy a casar ¿Qué? Qué fuerte Soy hombre Se fue Mi mamá me ama Estoy conectada espiritualmente con Dios Qué fuerte Gracias por la protección, las respuestas y la sanación dada Cerré Absolutamente todas las personas que lo han intentado dicen que esto funciona Algo muy curioso y a la vez muy aterrador es que cuando tú inicias este juego Tienes que agradecer y hacer esta señal con la mano Y para despedirte también tienes que hacer lo mismo Agradecer y colocar la mano de esta manera Mi pregunta es si esto no es malo porque tienes que abrirlo y cerrarlo ¿Cómo les parece que tiene algo similar a la ouija? Esto no es algo bueno Ok, todo el mundo está haciendo esto del péndulo humano y yo voy a ver si es verdad Ok, entonces nos ponemos de lado Hacemos así Y decimos Lo mío es mío Lo tuyo es tuyo Y detrás de la cabeza me protejo ¿Cuál es mi sí? No puede ser Se me espelucó el cuerpo a millón ¿Cuál es mi no? Dios No, es que no me lo van a creer No me lo van a creer No me lo van a creer Increíble como el cuerpo se te va hacia adelante y hacia atrás Ok, ok Ok, ahora vamos a ver qué preguntamos Me han sido infiel alguna vez No, ok Ok, estamos bien, estamos bien Mis compañeros de trabajo son falsos ¡Mierda! Eso fue un sí rotundo ¿Qué? Voy a ser famoso Eso fue un sí, pero fue un sí suave No fue tan fuerte Voy a llegar a 500 mil seguidores Antes de que termine el año Uy, ese es un sí también Cuando alguien no me da confianza Debo confiar en eso ¿Sí o no? Esta vez no respondió nada Cuando alguien no me da confianza Debo confiar en eso ¿Sí o no? Uy, sí Ok ¿Me puedo salir? ¿Cómo que no? Ay, qué horrible Se me pelucó el cuerpo ¿Me puedo salir? Uy, ahora sí Qué locura Sapegato Básicamente el péndulo humano Es cuando tú te conectas Con una versión superior tuya A nivel espiritual Que se supone que lo sabe todo Del pasado al presente Y al futuro Entonces ya ustedes vieron Cómo se entra Y cómo se sale No les digo que lo intenten Pero bueno Esa fue mi experiencia Acá con ustedes Por primera vez Presten mucha atención A este video Que les voy a mostrar Antes de decidir Jugar Y hacer este ritual Mucho cuidado Con este nuevo video viral Del péndulo humano No se dejen de engañar Esa forma de invocar energía No es para nada positiva ¿Querés saber por qué El péndulo humano No es nada positivo Para la energía? Primero Porque estás invocando Algo que no sabes De dónde viene Todo lo que se mete En tu cuerpo Después lo tenés que dejar salir Y no hay que permitir Que ingresen Energías desconocidas Nunca es bueno Que ingresen energías En tu cuerpo Y te den respuestas Primero Porque no sabes De dónde provienen Segundo No te están enseñando A cerrar El campo energético O sea Estás corriendo el riesgo De que la deidad A la que estás llamando Para que te responda Se quede encerrada En tu envase Y puedas llegar A dominar tu vida Lo otro a tener en cuenta Las energías Son sagradas Y siempre se manejan Bajo el nombre de Dios Siempre hay que rezar Y después terminar El rezo Y cerrarlo Como cuando hacemos La señal de la cruz Para comenzar Y la señal de la cruz Para terminar Una plegaria a Dios Por favor Tené mucho cuidado Yo no lo haría Déjame en los comentarios ¿Qué pensás sobre esto? ¿Qué opinas? Si esa energía Se queda dentro De tu cuerpo Puede llegar A causar desastres En tu mente En tu alma Yo pensé En hacer este reto Pero la verdad Soy muy miedoso Así que mejor Me quedo tranquilo Algo muy aterradora Es que a muchas personas Se les ha olvidado Cerrar este juego Y aquí es donde Podrían venir Grandes consecuencias Mi recomendación Es que no hagas No juegues No te metas en esto O si lo haces Por favor Trata de cerrarlo A continuación Les voy a mostrar Los videos más virales De TikTok Sin embargo Quiero que presten Mucha atención A aquellas personas Que lograron cerrar el juego Y a aquellas otras personas Que se les olvidó Cerrar el juego Y no sabían Que esto era muy malo Lo tuyo es tuyo Lo mío es mío Y hasta atrás de mi cabeza Me explico ¿Cuál es mi sí? ¡Yo! ¡No! 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 Pusí para atrás Dale ¿Cuál es mi no? ¡No puedo ir! ¡No puedo ir! ¿Te moviste para adelante? ¡No me puse! ¿No me viste? ¡Sí! ¡Ah! ¡No! Pusí para atrás Yo no tengo buenas preguntas ¿Estás en pedo? ¿Estoy borracha? ¡Sí! 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 ¿Logría vivir al exterior en los últimos meses? ¡Sí! ¡Sí! ¡Te re mueves vos! ¡Boludo! ¡No! ¡No! ¡Yo no estoy haciendo nada! ¡Te lo juro! ¡Ya sé! ¡Te re mueves! ¿No todos? ¡No te re mueves los margaritas ¡No sé! ¿Sos uruguayas? ¡Sí! ¿Sos uruguayas? ¡No! 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 ¡Es imposible lo que está pasando! ¡No puede ser! ¡Boludo! ¡No puede ser! ¡Aún no se funcionó! ¡Boludo! ¡No! ¡Quiero saber cosas! ¡Quiero saber cosas! ¿Voy a pasar Navidad en New York? ¡No! ¡Ay no! ¡La mamita madre! ¿Voy a pasar Navidad en Argentina? ¡Carga! ¡No! ¡Voy a volver! ¡Pare bonza! ¡No tiene sentido lo que está pasando! ¡Voy a ser madre! ¿No? ¡No! ¡A mí no sé tampoco! ¡No te veo! ¿Tampoco? ¡No! ¡No sé! ¿Me voy a casar? ¿Te casas? ¡Ah! ¡Mira! 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 ¿Me voy a casar con un argentino? ¡Sí! ¿Tiene nacionalidad europea? ¡¿Una banana europea?! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Para atrás que sí! ¡Sí! ¡Sí! Bueno eso es un montón ¿no? No quiero saber más cosas. ¡Mira! Esto es increíble. ¡Boludo! ¡Te juro por dios que no soy yo! ¡Me tengo playa! ¡Boludo! ¡No! ¡No! Ok! Mi tiktok está lleno de vídeos acerca del pelo humano así que yo también lo voy a intentar. Soy súper sencilla a las energías así que estoy un poco asustada Pero vamos a ver Me voy a poner un poco lejos para que se puedan ver mis pies Lo tuyo es tuyo Lo mío es mío, me protejo por detrás de la cabeza ¿Cuál es mi? ¿Cuál es? No Ay, Dios mío, no, estoy muy asustada Gritito Me llamo Mariana Ay, Dios mío, tengo un perro Soy doctora Ay, Dios mío Voy a viajar a Europa este año Triste jaja Ya conseguir un trabajo que me guste este año Perdón, ya está No voy a tener No voy a tener mucho dinero este año Ya feliz Ya, ya, ya Ay, no Gracias, fue la importancia Creo que lo cerré mal Ay, Dios mío No puedo creer De verdad, o sea, te prometo, les prometo Yo no me moví Fue Lo que sea que yo sea Lo mío es mío Lo tuyo es tuyo Y por detrás de mi cabeza Me protejo Listo, vuelve hermano Y ahora decí Con los ojos cerrados, todavía no Decí Cuál es mi sí Y cuál es mi no Voy a tomar la derecha Cuál es mi sí What the fuck Y cuál es mi no Listo Perfecto Perfecto Yo no se olviden ¿Cuál? ¿De qué signo soy? No Bueno, a ver, a ver Pregunta si el signo de Vicky es Aries El signo de Vicky es Aries No Ay, short ¿Es el sí? ¿Sí? Sí, soy Aries Sí Creo que ¿Te vas a dibujar? Bueno, ahora pregunta ¿Quién está ahí atrás? No, para En serio, que estoy una vez ¿Quién está ahí atrás? A ver Se movió a él para ver ¿Sí? Porque tenía miedo Que le diga que no Pregunta, escuchá Si mi abuela Si mi abuela materna Está muerta No, le empecé a flanar Dale, pregunta eso La abuela materna de Luba Está muerta No, sacó de morir, boluda También ¿Quién? Lo mío, lo tuyo Tú y por detrás de mi cabeza Me corté ¿Cuál es mi sí? ¿Cuál es mi no? ¿Estoy solo aquí en la casa? ¿Esto es real? ¿Qué piensas acerca de todo esto? Quiero saber tu opinión Aquí en los comentarios Bueno mi gente Yo espero que este video Les haya gustado Si fue así Dale like Suscríbete A este canal Comparte este video Con todos tus amigos Demuéstrame Que realmente Este video te gustó Si tienes Alguna idea De otro video Que quieres ver Aquí en mi canal De YouTube Déjalo en los comentarios Que yo voy a estar Muy atento Recuerda Seguirme en todas Mis redes sociales Estoy activo en todo En Facebook En Instagram En Quai Y en TikTok Como Orlando Domínguez Sin más nada que decir Nos vemos En otro video Chao, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.